ya era hora nunca más debemos volver a separarnos ahora estamos solos ahora estamos juntos los dos uno y otro hay nuevas marcas de justicia maté a Medonamun con esto odio hacer estas cosas pero te agradezco que lo hicieras a decir verdad lo disfruté mucho te echaba de menos yo a ti también yo también maté a Acteon lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto cuando volvió le hice ponérsela luego clavé este puñal en sus ojos allá pero me descuidé otro enmascarado me siguió a casa fue aún más difícil solo uno más uno y acabará fíjate se lo cogí a Acteon Apolodoro dice que es un papiro del consejo real la serpiente sirve a Ptolomeo ¿cómo sabe Apolodoro estas cosas? por sus informantes por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? la declararon criminal por el traidor de su hermano sí pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente y confía en mí me dio esto para matarlo es la antigua hoja que mató a Herges un arma de justicia ingenioso iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto ¡Gracias! ¡Gracias!